Al revisar los juegos que tienes para disfrutar en tu Switch, Xbox Series X o PlayStation 5 notas que algo falla. Uff, este juego tiene micropagos. Vaya, no he pagado el plus y no podré jugar online a este. Y este otro tiene unos bugs del tamaño de Godzilla que todavía no han parcheado. Desconsolado, te abrazas a un cojín, te acurrucas en la esquina de tu habitación y te preguntas con lágrimas en los ojos ¿Dónde han quedado aquellos tiempos en los que todo era más sencillo? ¿Pero dónde ha quedado la magia de los juegos de PlayStation 2? Si te ha pasado esto al ver los primeros rayos de sol veraniego colarse por tu ventana, no sufras más. Te traemos los 20 mejores juegazos de PS2 para que desempolves tu vieja consola y te pases un verano gozando del mejor retro. Porque sí, amigo, PlayStation 2 ya es retro. Los hemos ordenado de menos increíble a más, así que no dudes en darnos tu opinión sobre este orden en los comentarios. Diríamos que es un top del peor al mejor, pero es que todos son buenísimos. Y por supuesto sabemos que hay muchos otros juegos de los que podríamos hablar. Los Tekken, los Simpsons Hit and Run... Bueno, ¿estás listo? Eso sí, antes de nada suscríbete al canal y dale a la campanita que te avisará cuando publiquemos vídeos nuevos. No queremos que a nuestro canal de YouTube le pase como a los pobres Jack and Daxter y se quede en el olvido. ¡Vamos allá! Empezamos nuestra lista con un videojuego único, Bully. Nos encanta porque nos recuerda lo mucho que se experimentó con PlayStation 2. Bully es un videojuego atípico de Rockstar. En lugar de desarrollarse en una gran ciudad, toda la acción sucede en un instituto. Fue un videojuego muy polémico en su día, pero en realidad contiene muy buenas lecciones sobre el compañerismo y sobre cómo enfrentarse a los abusones. Además, ha envejecido bastante bien. Si hay un juego por el que merece la pena desempolvar tu PlayStation 2, ese es el Retorno del Rey. ¿A quién no le gusta un juego cooperativo hack and slash en el que patear orcos mientras salvamos la Tierra Media? Eso sí, cuidado porque te va a dar un ataque épico de nostalgia cuando te preguntes... ¿Por qué ya no se hacen juegos así? Pilla algo fresquito para beber, llama a tus colegas y disfruta con este título de la mejor tarde del mundo. Si algo tenía bueno y que echamos mucho de menos de la época de PlayStation 2 eran las aventuras de acción con un toque de puzle y muchos chistes. Ratchet & Clank era justo eso en estado puro. El primero de la saga es muy especial. Le sacaba mucho jugo a la potencia de la consola y su universo era embriagador. Creo que nadie se sorprenderá si decimos que la saga ha perdido algo de su magia con el paso de los años, pero Gran Turismo 4 fue increíble. Su realismo gráfico, su modo principal, la posibilidad de jugar como jefe de equipo, el modo fotográfico y todos los premios y coches con los que podíamos jugar lo convertían en un juego casi infinito. Para muchos, entre los que nos incluimos, PlayStation 2 es sinónimo de Guitar Hero. Teniendo que recordar uno nos quedamos con su segunda entrega. Coger la guitarra, pasarse el modo campaña desbloqueando y vibrando con todas sus canciones es una experiencia que todavía recordamos con muchísimo cariño. Anda, anímate a recuperar el juego y la guitarra del desván. De vez en cuando salen videojuegos que no importa de qué género sean, ya que gustan a todo el mundo. Tony Hawk Pro Skater 3 era uno de ellos porque no solo era un videojuego de skate, era un juego arcade en el que aprender a hacer trucos y ganar puntos sin parar. Tenía graficazos y enganchaba muchísimo. Seguro que tras jugarlo tú también te compraste una tabla de skate y saliste al parque a hacer unos holis. Con lo cerquita que tenemos ya Sparking Zero, es de justicia recordar al inmenso, fantástico y divertidísimo Budokai Tenkaichi 3. Era un juego llenísimo de personajes y también ideal para fliparse con Goku y compañía. ¿Cuántas tardes habéis pasado con vuestros amigos en el competitivo local? ¿Cuántas veces os habéis enfadado con ese colega que dominaba a la perfección todos los combos? Sparking Zero lo tiene dificilísimo para superar los feels de este juego. Okami es lo más parecido a un The Legend of Zelda que puedes jugar en una Playstation 2. Aún hoy en día sigue siendo un título que sorprende por su apartado visual, por cómo usa el folclore japonés para construir su mundo y por sus puzles. Si todavía no lo has jugado, es perfecto para disfrutarlo poco a poco en tus ratos libres. ¿A qué jugador de verdad no le gusta una aventura para un solo jugador con un buen argumento? ¿Recuerdas aquellos tiempos de pachangas de fútbol con soleros sin cromos de por medio, micropagos ni historias raras? Pues Pro Evolution Soccer 6 es justo eso. Es el zenith de una forma de hacer videojuegos de fútbol que se ha perdido. Ahora, el Pro se ha convertido en un juego como servicio. ¿Qué les ha pasado a los simuladores de fútbol honestos y directos? Si quieres recordarlo, dale caña a Pro Evolution Soccer 6. Cuidado, eh, que una tarde con esta y con el señor de los anillos te hará odiar la industria del videojuego actual. ¿Pero por qué era mejor todo antes? ¿Por qué? Y si hablamos de buen argumento, ojo al siguiente título de nuestra lista. Dragon Quest VIII no solo es un excelente juego de PS2, es también uno de los mejores Dragon Quest y también un JRPG largo y buenísimo. La verdad es que no se nos ocurrió un videojuego mejor para celebrar el trabajo de Akira Toriyama con esta saga. Querido papá de Goku, allá donde estés, gracias por tanto. Llegamos al top 10 de este top de juegazos top, porque es que son todos muy top. Y lo hacemos con el rey, con Devil May Cry 3. Tras el jarro de agua fría que fue el segundo y lo mucho que nos gustó el primero, Devil May Cry 3 fue toda una revolución para el hack and slash. Tenía tantísima testosterona por polígono que asustaba. Virgil nos flipó y que el juego te animara a pelear con estilo nos tuvo enganchadísimos durante semanas. Con permiso de Devil May Cry 5, este es el mejor de la saga. Ni el fútbol ni la política nos dividían tanto en los 2000s como tener que elegir entre Ratchet & Clank y Jack & Daxter. Ambos videojuegos son hijos de su tiempo. Ratchet mantuvo entrega tras entrega su tono más humorístico y cercano, mientras que Jack acabó convirtiéndose en un malote edgy de manual. Pero por eso lo adorábamos. Elegimos para este top al original, pero si empiezas con este, jugarás al resto del tirón. El puesto número 8 de nuestro top lo ocupa uno de los mejores action JRPG jamás creados, Kingdom Hearts 2. Es cierto que tras este título a la saga se le fue bastante la olla, pero jugar Kingdom Hearts a Chain of Memories y luego a este es toda una experiencia. Ahora los tienes también disponibles en PC. Y los tres van perfectos en Steam Deck. Todos tenemos un Final Fantasy especial en nuestro corazón. Para muchos de los miembros de nuestra redacción, ese es Final Fantasy X. Sus temazos, su buen combate, lo difíciles que eran los eones oscuros, el dramón telenovelesco epiquísimo que era su trama y el Blitz Ball, nos tuvieron horas y horas jugándolo. Ay, querido Silent Hill 2, pero qué mal te ha tratado Konami. Te diríamos que si quieres jugarlo hoy en día te esperaras al remake de Bloober Team o que buscaras la revisión que le hicieron en Xbox 360. Pero como nos caes bien, vamos a recomendarte que busques el juego original. Si te flipa lo que la narrativa del videojuego es capaz de hacer para confundirte, no te puedes perder este título. Por ejemplo, todavía recordamos cómo nos voló la cabeza en su día, y no porque nos cagáramos en los pantalones cada vez que aparecía Pyramid Head en pantalla. Si primero juegas a Silent Hill 2 y a Metal Gear Solid 2 te ocurrirán dos cosas. La primera es que acabarás loco. Y la segunda es que te parecerá que ya no se hacen juegos buenos capaces de darte un bofetón en la cara tan grande como estos. Metal Gear Solid 2 sigue pareciendo un título del futuro por los temas que aborda. Y lo de ver a un tío inmenso poniendo bombas mientras va en patines siempre será goti. Se mantiene de 10. Si estás jugando a Elden Ring y te está encantando, tienes que probar Shadow of the Colossus si no lo has hecho aún. Pasa del remake que ha hecho Bluepoint. No es que sea malo, al contrario, pero no respeta ni los colores ni el tono del original. Al probar este juego verás de dónde ha sacado Miyazaki su concepto de juego de mundo abierto. El diseño de sus gigantes y la idea de que las gracias nos guíen con su luz. No te arrepentirás. Ah, y échale también un ojo a Ico, el primer juego del estudio, porque también es otra obra de culto. Llegamos ya al top 3 de los mejores juegos de PlayStation 2. Y el tercer puesto es para GTA San Andreas. ¡Qué locura de juego! Es un sandbox que tiene cosas de RPG, una trama seria y dura y un montón de secretos que descubrir. San Andreas es tan bueno que se sigue jugando a día de hoy con mods y sin mods. Es protagonista de mil memes y se ha convertido en pura cultura popular. ¿Te imaginas que le hicieran un remake en condiciones? ¡Se cae la industria! De lo que sí que tendremos remakes de Metal Gear Solid 3. Sin entrar en spoilers, ¿quién no lloró con su final? ¿Quién no alucinó con la kojimada que se podía hacer para matar a The End? Metal Gear Solid 3 supuso el zenith de la forma de hacer videojuegos de Hideo Kojima. Tiene una lectura madura y profunda sobre la guerra, un equilibrio ideal entre cinemáticas y tiempo de juego activo y al jefe final más mítico de la historia de los videojuegos. ¿Lealtad a mí o lealtad a tu país, Jack? Y nuestro top 1 es para God of War 2. Que sí, que mola el Kratos Papuchi. Pero el Kratos joven pasado de rosca y ultraviolento es increíble. Sin conflictos morales y sin críos que cuidar. Solo dioses que masacrar, titanes que matar y enemigos que pisotear. God of War 2 no es solo bueno por su jugabilidad, también porque tenía un gusto exquisito por lo cinematográfico. Sus juegos de cámaras, sus cinemáticas y sus diálogos eran chulísimos. Y sabemos que lo hemos dicho muchas veces durante este top 20, pero es que ya no se hacen juegos así. Esperamos que este top os haya abierto el apetito de recuperar vuestra antigua Playstation 2. Menudos recuerdos, ¿verdad? Ahora os toca a vosotros. Compartid este vídeo con vuestros colegas y quedad con ellos para jugar al Señor de los Anillos. Ponennos en comentarios cuál es vuestro top personal y cuáles son vuestros mejores recuerdos jugando a Devil May Cry 3 o a Kingdom Hearts 2. Ay, Naminé y Roxas, cómo os echo de menos. ¡Un abrazo a todos! Muchas gracias por disfrutar de los videojuegos a nuestro lado y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro canal de YouTube favorito. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!